Nos sentimos muy felices de poderles dar la noticia de que logramos haber aprobado un proyecto para la remodelación de la infraestructura tecnológica de nuestra S-Hospital San Miguel, el cual consistió en la adquisición de un servidor de última tecnología y la remodelación de todos los equipos de cómputo de nuestra sede principal. Nuestro servidor anterior era un servidor que contaba con más de 10 años de uso y que generaba múltiples fallos en la prestación del servicio y que nuestro sistema de historias clínicas funcionara de manera correcta. Y teníamos alto riesgo de perder datos muy valiosos. Son equipos de última tecnología o mucho más modernos que en este momento permiten que la prestación del servicio y la utilización del software de historia clínica sea mucho más ágil. La interoperabilidad con varios de nuestros contratistas ha mejorado en gran medida puesto que la conexión es mucho más rápida y pueden acceder a nosotros de una manera remota y con la calidad que siempre esperamos para poder cumplir con los servicios a nuestra población. Nos pensamos en un futuro poder traer a nuestra población el servicio de telemedicina para traer a las personas que más dificultad tienen de acceder a un especialista y poderlos atender de manera remota. Nuestra institución agradece enormemente a la Gobernación de Antioquia por la oportunidad de adquirir este proyecto y estos recursos.